Los pozos perforados pueden servir como un suministro de agua a bajo costo para hogares, pequeñas comunidades rurales y para áreas urbanas. El principio del funcionamiento es bastante simple. Se perfora un agujero en una masa de agua subterránea y luego se extrae el agua infiltrada con ayuda de una bomba accionada por fuerza humana o mecanizada. La perforación de pozos en comparación con los pozos artesanales tienen diferentes ventajas. Bueno, se está dando la situación de que en día los pozos artesanales están un poquito ya desfasados pues porque se les da poca profundidad, se cae, se atierra y en base a eso la gente opta mejor a hacerlos así perforados, ocupa menos espacio y a la vez queda un poco más sanitario, ¿verdad? Tenemos menos contaminación o algo por decirlo así. Las personas que se encargan de perforar pozos deben verificar que las personas que soliciten el servicio cuenten con los permisos necesarios. El permiso actual que se da es el de medio ambiente que lo otorga la alcaldía del lugar donde usted está trabajando, ¿verdad? Si ellos, base al metraje, ellos le hacen un balú o viene el Ministerio de Salud y ya otorgan el siguiente permiso. De lo contrario nosotros no perforamos. Otra de las ventajas de los pozos perforados es que son más rápidos y más económicos que los artesanales. De así pequeños serían tres días máximo, ¿verdad? Solo que si hay piedra nos entretenemos a unos 15 a 22 días, ¿verdad? Pero si no hay mucha, digamos que es un terreno arcilloso o un terreno duro blando se puede, en 72 horas estamos ya lavando y todo. Los pozos perforados tienden a no ser contaminados debido a su construcción. El pozo perforado lleva una ventaja mayoritaria que hay menos riesgo que se le vaya a poder proporcionar algún, digamos, un objeto, le pueden tirar, qué sé yo, una piedra, qué sé yo, un animalito muerto. En cambio en el artesanal cualquier cosa le pueden llegar a tirar, ¿verdad? Y este ya queda hermetizado con su rejilla, su tapón, su grava y ya queda totalmente sellado. No tenemos ese problema de que se nos va a contaminar de alguna forma. Toda vez y cuando medio ambiente diga, sí, es factible porque no vamos a perforar cerca de río ni vamos a estar perforando cerca de fosas sépticas, ¿verdad? Porque ahí ya tenemos una contaminación bastante fuerte y no lo permite lo que es medio ambiente. Actualmente a nivel nacional existen diversas empresas que se dedican a la perforación de pozos, pues en los últimos años ha tenido una gran demanda. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.